Estimados alumnos, como profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y docentes de su grado, estamos encantados de saludarles y con este breve vídeo presentarles la asignatura Historia del Mundo Actual. Es un placer darles la bienvenida y desearles lo mejor en este cuatrimestre que ahora comienza. Las asignaturas de Historia son ricas en contenidos y en vivencias. Para su grado, para su trabajo futuro, deben conocer el mundo actual, pues les ofrece perspectivas, temas, un conocimiento básico desde el que ustedes aportarán su particular visión al mundo empresarial. Claro que algunos alumnos se preguntan, ¿de verdad me va a servir la Historia si yo lo que quiero es aprender publicidad y saber cómo transmitir mensajes de manera rápida, eficiente y atractiva? Sí, pues queremos decirle que desde el primer momento sí les va a valer y mucho para ese trabajo futuro que realizarán en el mundo de la publicidad y de las relaciones públicas. Veamos por qué. Primero, porque como decía Max Weber, sólo podemos saber lo que somos si primero aprendemos cómo hemos llegado a serlo y precisamente esta asignatura les va a ayudar a hacer ese paseo que les lleva a conocer de dónde venimos y por qué hoy el mundo es lo que es y nosotros somos quienes somos. Segundo, porque la asignatura a través de los conocimientos que adquieran les va a proporcionar una serie de herramientas muy importantes que utilizarán cuando empiezan a ejercer su profesión. Por ejemplo, si ustedes realizan un cartel publicitario, que por cierto, es una de las actividades que realizarán. El contenido como tal, el cartel, será el clavo que pongan en la pared o lo que es lo mismo, el mensaje que pongan en la mente de las personas, mientras que la historia será el martillo, la herramienta que les ayudará a poner el clavo en la pared. ¿Qué les queremos decir con esto? Muy simple, que la historia es una herramienta muy útil para elaborar los mensajes o los carteles que deberán hacer a lo largo de su carrera profesional. Asimismo, conocerán el contexto general en el que se desarrolla el mensaje y lo que quieren transmitir, de manera que éste llegará mejor y más fácilmente a los destinatarios. Esperamos que a lo largo de este semestre queden convencidos de todo esto que ahora les decimos. Estamos seguros de que la asignatura no les va a defraudar. Además, por supuesto, aprenderán más historia y conocerán y entenderán mejor el mundo que les rodea. Si te parece, entrando ya en lo que es el programa de la asignatura, sus contenidos, iniciamos nuestro recorrido por la historia del mundo siguiendo un orden cronológico. Así comenzamos con el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque este periodo lo vemos brevemente. Sí, nos vamos a centrar no tanto en batallas o en la evolución de la guerra como tal, sino en las conferencias de paz que jalonan estos años, pues es a través de las decisiones que en ellas se toman como se va conformando el periodo que conocemos como Guerra Fría. Después nos adentraremos en los apasionantes años de esa Guerra Fría, donde se ha gestado nuestro mundo actual. A partir del estudio de este periodo podremos entender muchas de las cuestiones que estamos viviendo actualmente. Dado que estamos en el mundo actual, dedicaremos un tiempo también a estudiar algunas de las cuestiones más relevantes que estamos viviendo en la actualidad. En función del desarrollo de los acontecimientos, iremos diseñando la parte dedicada al siglo XXI, que es el nuestro. Como ya les hemos apuntado, habrá una actividad en la que, utilizando la historia, harán sus primeras prácticas como publicistas. La elaboración de ese cartel publicitario es la única actividad de todo el cuatrimestre que es individual. El resto de las actividades las realizarán en grupo. Como ven, en cuanto a cronología, es un programa amplio. Por este motivo, los profesores que impartimos esta asignatura hemos decidido afrontarla con un manual y la elaboración de actividades. En consecuencia, la lectura atenta del manual y de los textos que les proponemos y la realización de las actividades de manera regular, les permitirán familiarizarse con los contenidos e ir preparando y aprendiendo la asignatura paso a paso. En cuanto a las pruebas, otro tema muy importante. Deberán realizar a modo de complemento y repaso una prueba online que está pensada para ayudarles a mantener un ritmo de estudio constante. También les servirá de termómetro para medir su nivel de aprendizaje. Finalmente, tendremos un examen presencial en las fechas marcadas por la universidad. No se preocupen, a lo largo del curso les explicaremos en qué consistirá exactamente dicho examen y qué estructura va a tener. No olviden que la ponderación general de la asignatura la tienen en la guía docente, por lo que les recomendamos que la lean con mucha atención. También deben consultar la guía de estudio, que es otra herramienta que les ayudará a familiarizarse con las normas de la asignatura. Nosotros, como profesores, vamos a estar acompañándoles a lo largo de todo el cuatrimestre y ayudándoles en todo lo que necesiten en relación a las actividades y contenidos de la asignatura. Para cualquier duda, por tanto, estamos a su disposición a través del aula virtual. No olviden que la herramienta para ponerse en contacto con nosotros es el correo de la asignatura. Una cosa más nos gustaría recordarles. Tenga presente que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Nosotros, como docentes, tenemos la responsabilidad de transmitirles un conocimiento encaminado a evitar todas las tragedias que han ido forjando el mundo en el que vivimos, con el fin de que entre todos construyamos un mundo mejor. Finalmente, les deseamos muchos éxitos a lo largo del cuatrimestre y que el curso les sea agradable y provechoso. Hasta pronto. Que disfruten la asignatura. Adiós.